La Brava, sin embargo... El Torreón, sin embargo dice que no voy a estar acá. Hoy está brava, hoy mira, porque... Dice que había... El piso de la playa que estaba acá, tuvo 10 casas. Me dijeron que era otra playa. Y bueno, hoy no. Me parece que hay gente en el agua. Ya se termina. Los dedos son... El Charly. La Adán. La Nueva. Es... Es el monumento para el Carmen. Pero... Acá lo que está en el principio es un tío. Listo. La fría de acá. La fría de acá. La fría de acá. La fría de acá... Si te vas mirar... Es algo que se está abenendo... El primer.